Hola, guapa. Hola. Hey, hey, sabía que te ibas a ver muy bien. Mmm. Mmm. Ni creas que me vas a comprar con tus regalos. Uy, no era mi intención. Te traje este detalle para demostrarte cuánto te extraño. Ya sé que no me crees, pero es cierto. No puedo dejar de pensar en ti. No te creo nada. Necesito sentirte cerca de mí. Me puedes portarte así. Si quieres verme, va a tener que ser fuera de la oficina. A donde tú quieras. Vamos a vernos esta noche. Necesito sentirte, te extraño. Te deseo. Está bien. Avísame cuando termines, ¿eh? 4 horas, 5 horas, 5 horas. 5 horas. 5 horas. Gracias.